Las peleas entre animales salvajes pueden producirse por diferentes motivos, dependiendo de las especies involucradas y el contexto en que se encuentran. Estas situaciones en la naturaleza suelen relacionarse con disputas por territorio y las hembras, o bien por acciones defensivas para protegerse a sí mismos, a sus crías o a los miembros de la manada. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Acá vemos a una gacela siendo perseguida por cuatro guepardos. Al parecer la gacela tropezó y cometió un error fatal. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo y puede acelerar más rápido que la mayoría de los autos deportivos. Los guepardos son los únicos grandes felinos que no pueden rugir, sino maullar y ronronear. Si no lo sabías, los burros se usan a menudo como una nueva tendencia para proteger el ganado de la vida silvestre. Y sí, es muy efectivo contra pequeños depredadores como los coyotes, zorros y chacales, y hasta los grandes felinos como el leopardo de las nieves. Él lo agarró por el cuello, pero el burro no se dio por vencido y arrastró al felino a través del campo y luego el mismo comenzó a morderlo. Después de lo cual el leopardo lo soltó de inmediato y se dio cuenta de que tenía que huir. Y aquí está la persecución de una manada de lobos tras un burro. Estoy seguro de que escapó y se defendió, pero dado que la grabación se interrumpe, no se sabe cómo terminó esta persecución. Sigue siendo un misterio. Esta gaviota ataca violentamente a una ardilla. Incluso otra compañera trata de que el ave suelte a su amiga, pero no resultó. La ardilla intenta escapar y la gaviota la aprieta varias veces. Al final, el ave se traga la pobre ardilla y sin recibir ayuda de los turistas que se dedicaron a grabar el espectáculo. Y esto sucedió en California. Esta es una batalla de estos archienemigos. La mangosta le daba mordiscos en la cabeza a la cobra. Y la serpiente solo quería huir, pero estaba muy aturdida tratando de atacar a su enemigo. Al final, la cobra ya no puede defenderse más, hasta que la mangosta la toma por la cabeza para terminar y aniquilarla. Un leopardo intenta cazar un babuino en su árbol y casi es aniquilado por el mismo babuino. Se sabe que los babuinos son muy agresivos y defensivos cuando ven a cualquier leopardo, incluso si el leopardo no está tratando de cazarlos. Estos son conocidos por eliminar leopardos. En este caso, el leopardo logró escapar con vida y aprendiendo una lección muy valiosa sobre la caza de babuinos. Acá unas hurracas y un cuervo salvan a una grajilla de ser aniquilada por un halcón. Pero el halcón tampoco lo tuvo fácil, porque fue presionado por las hurracas y el cuervo y se dio obligado a soltar a su víctima. Aunque no se aprecia en el video, en la descripción, el dueño del video cuenta que la grajilla huye gracias a las otras aves. Esta es un águila marina de vientre blanco en el mar de la China Meridional. Cuando nota una serpiente marina y se zambulle al ataque. La serpiente puede permanecer debajo del agua por momentos. Cuando ésta sale a tomar aire, el depredador emplumado coloca sus garras sobre la serpiente para darle de comer a sus polluelos. Y en este video vemos a dos chacales que se acercan a un grupo de gacelas que beben agua. El primer ataque es para que la gacela se asuste y salga del agua. Los depredadores nuevamente hacen otro intento y logran sacarlo. Entre los dos logran suprimir los intentos de huida y tener una abundante comida. Acá vemos una batalla entre un lagarto monitor y una cobra negra. No se sabe cómo empezó esta pelea, pero al parecer el lagarto monitor es el que más quiere combatir. Cobra se defiende y trata de escapar. Cobra lo muerde al lagarto, pero éste la persigue para seguir luchando. Lástima que el video se corta, hubiera sido interesante ver el final de la batalla. Este gato descarado le roba un pescado a este cocodrilo medio dormido. Este cocodrilo bebé robó la comida de estos dos feroces felinos. Al pastar el pewno se 24 horas, algún tipo de Bentley americano. Papá-crito quiero ver el Bucko. Esta t çivide. Sezan y la Church en Redmuse. La Chistiente estás prepared aったStars shared de montrealLP. Másasasasasasasasasasasasasasasasasasas1. Encuentasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasenteasasanyis comunelando. Chau.